Hermanos y hermanas, me da mucho orgullo estar aquí con ustedes. Sabemos nosotros que los inmigrantes no son criminales y no se deben de tratar. Estamos seres humanos y los derechos civiles están violando. Y ahora estamos aquí para decir, necesitamos inmigración, reforma, ahora, ahorita, ya basta con todo lo que está pasando. Queremos que se paren las redadas, queremos que ya no tengan deportaciones. Ahorita es el tiempo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva mi raza! ¡Juntos venceremos a todos! ¡Todo se puede hacer en el poder del pueblo! Me da mucho gusto también introducir al congresista. Lincoln Díaz, the Lord, que siempre ha sido un luchador para la reforma migratoria, ha estado con nosotros. Aquí está, que ha trabajado muy duro. Lincoln Díaz, the Lord. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Primero les doy las gracias por haber venido a nuestra capital. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Vamos a seguir luchando. Créanme que cada día voy a continuar luchando porque la reforma migratoria justa es necesaria y ha tardado demasiado. ¡Bienvenidos! Pero les voy a decir una cosa. No dejen que le tomen el pelo. ¡Bienvenidos! El partido en el poder tiene la presidencia, el Senado y la Cámara. Y cuando quieren, pueden. Cuando quieren, pueden. Lo están demostrando ahora mismo, pero están aprobando un proyecto de ley de salud. Por cierto, que explícitamente le prohíbe a los indocumentados a comprar hasta con su propio dinero una póliza de seguro. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Pero les digo eso, les digo eso porque que no vengan a decirles que no pueden. Porque si quieren, pueden. Y si no quieren, castiguen en las urnas. ¡Castiguen en las urnas! 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 Queridos amigos, gracias. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Y por cierto, me pidió a Iliana y Mario que dijera que hablo en nombre de ellos también. ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias, gracias Dios! ¡Gracias, Rosa Rosales y Lulac!